Y tita, quien tuviera unos cincuenta años menos de curso Sobre la sola verla me senté a llorar mis penas Quise volar y volar, pensé alcanzar las estrellas Quería hasta el cielo llegar y olvidar así mis penas Hay penas que son de amor, hay amores que son penas Tan fuertes que el corazón no rompe pues son cadenas Cadenas que llevo yo como el mar y el baldera Hay dolor, 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 dolor dolor como me has herido Hay espina del amor que dentro de mi ha prendido Y así se canta en sonura Quise por última vez regresar a aquella orilla Hay donde yo dejé dos nombres en la arenita Hay donde yo dejé un pedacito de mis penas Hay dolor, dolor, dolor Voy a cantar un corrido porque ha llegado la hora Música Y en lo que ha sucedido al sur de Alamo Sonora Los puntos muy conocidos y el cajón y Wirokoa El cajón y Wirokoa tiene de amigo al boterero Música Policias y federales dicen que se siente feo Al pasar esos lugares Al pasar esos lugares pues que se siente el cuero Música El dinero es muy bonito no se le puede negar Música Dicen los de Wirokoa nos ponemos a sembrar Un florido jardincito que nos pueda alivianar Música Cuando el jardín ya estaba grande Y ella empezaba a florear Música Llegaron los federales que lo venían a cortar Arrancan cincuenta hectáreas y siguen buscando más Música Los dueños de la amapola no se podían condener Música Al pobre del comisario hasta lo querían matar La casa se la quemó No, 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 gracias a Dios aquí estamos Un poco prieto por las quemadas del sol pero aquí estamos Música Fierro Colorado Música Ay chaparra Como te quiero chaparra Pero lejos Música Y ese capiro Ya se secó Teniendo el agua en el pie Música Música Tal vez sus hojas tengan razón Pero el capiro por qué Música Y al pasar por el capiro Me dijo una capire que Música Música Cuando me mires con mi marido No me hagan ninguna señal Música Ay mía Música 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 Toma ese rato Toma ese rato de frescas rosas Ahora que no está tu mamá Música Y cuando te haga algo la sella Asómate a tu ventana Música Y ese capiro Y ese capiro ya se secó Teniendo el agua en el pie Música Música Tal vez sus hojas Música Música Estos son los verguenitos Donde nos dos nos requeamos Ahora que estamos solitos Que dices prieta nos vamos A cortar los verguenitos De aquellos hermosos ramos Música Una mujer me mandó A una ciudad muy lejana Y que de allá le trajera Una lechuga alemana Y un abelito francés Y una flor americana Música Ay, ay, ay Y eso es mierda Música ¿Quién la quiere a ella? Música Dices que ya no me quieres Por mi color tan griguello Yo no las busco bonitas No más que no tengan dueño Yo no las busco bonitas No más que no tengan dueño Música Cúpido como valiente Quítame esta vida ingrata Yo de favor le pidiera Que la lagacia de plata Para morir con valor En los brazos de mi chata Música Ay, ay, ay Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Música Y sin poderte olvidar Música Me tiro a la borrachera Y a la perdición Música Tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Música Solo tú Tu sombra fatal Sombra del mar Música Me sigue por donde quiera Con ostinación Música Y sin poderte olvidar Música Música Me tiro a la borrachera Y a la perdición Música Música Tú Solo tú Música Ha llenado de luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Música Que tú Solo tú Música 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 Oye, Chepita, tutu... Oye, Chepita, tutu... Oye, Chepita, que ojo tan bonito Ven a bailar una copelada Oye, Chepita, que ojo tan bonito Ven a bailar una copelada ¡Eh! Oye, Chepita, que ojo tan bonito Ven a bailar una copelada Oye, Chepita, que ojo tan bonito Ven a bailar una copelada Oye, Chepita, que ojo tan bonito Ven a bailar una copelada Nos fuimos, nos fuimos ¡Eh! ¡Echale, Macario! De las grabaciones aquí está esto Para ustedes, a ver si se acuerdan Porque a mí ya se me olvidó Oye, Chepita, que ojo tan bonito Ya ni lloré, me lloré Que sí, sí, cumple a la yeye Ya ni lloré, me lloré Que sí, sí, cumple a la yeye Y que todos los hijos están Están bailando la cumbia Y que todos los hijos están Están bailando la cumbia Están bailando la cumbia Ya ni lloré, me lloré, me lloré Ya ni lloré, me lloré, me lloré Y que todos los hijos están Están bailando la cumbia Y que todos los hijos están Están bailando la cumbia ¡Hucho, huy! ¡Hucho, huy! Ya ni lloré, me lloré, me lloré Que sí, sí, cumple a la yeye Ya ni lloré, me lloré Que sí, sí, cumple a la yeye Y que todos los hijos están Están bailando la cumbia Y que todos los hijos están Están bailando la cumbia Y nos fuimos, nos fuimos Vamos a tratar de complacerlos Y mil disculpas por los fallos que hay ¡Gracias! ¡Gracias! El barco se balanceaba No podía navegar Ese vals se va tocando, soy sirena de la mar Soy sirena de la mar Los músicos no se odaron, porque bien sabían nadar Ese vals se va tocando, soy sirena de la mar Soy sirena de la mar ¡Ay, chiquita! Luego tiraron un buzo, donde el barco se perdió Iba a ganar diez mil pesos, que la mujer ofreció Que la mujer ofreció Vuela y vuela, palomita, no te canses Aire va mi compa, esto es pa'l cierre, pa'l cierre De las canciones que llegaron hace mucho tiempo y se quedaron Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hay lo que hacer Rinconcito que en el alma adoro Que del cielo ha venido acá Como a ti yo te quiero, chiquita Yo riquezas no quiero tener Ven a mí que te estoy esperando Con los brazos abiertos, chiquita Como pájaro herido volando A besarte tu dulce boquita ¡Ay, mamá! Ya me voy, paso muy buenas noches Ya mi lira no quiere sonar Oigo tristes, gemidos y voces Pobrecita ya quiere llorar Rinconcito que en el alma adoro Que del cielo ha venido acá Como a ti yo te quiero, chiquita Y yo riquezas no quiero tener Ven a mí que te estoy esperando Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Ahí entre los maltorrales ¡Yeah, ja! Causante de su muerte Santor Valdez se llamaba A las tres por separado Te decía que las amaba Pero a ninguna querida Nada más las engañaba Lupita era de la coca Del charco a su margen De estelera de reino La más brava de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que el llore y valdé Cuando la gente pasaba Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando hoy el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ella de muertas penaba Santos Valdez fue a su tumba Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quien había de pensarlo Que ahí murió en el pandión Lupita era de la coca Del charco a su margen Estelera de reino La más brava de las tres Daría puro